Esas del mocillo, como que siempre están como regañando, ¿no? O sea, como que te hablan así. ¡Estamos enojados! Exactamente. Pero, o sea, el rollo de la seguridad también es muy importante, ¿no? O sea, llegan como... Como ahí, el mocillo, tenemos una carne bien chingón. Sí, ya llegué. ¿Qué onda? Alucín se llama. Es el rollo de la palabra, ¿no? ¿Y para qué te nos quedas mirando así, tan feo a nosotros? Alucín. No, no es cierto. Yo no veo con ojos de amor, por supuesto. A mí me da gusto ver así una mujer tan empoderada, así como a usted. Oiga, ¿y a qué se dedica? Yo soy instructora de equitación. Soy jilete. ¡Qué bonito! ¡Qué buena onda! ¿Desde cuándo estás en la música? Hace un año que me decidí a entrarle a esto de la artistía. No nos asustes, no nos asustes porque cuando dicen hace poco, pues es como si te dijera... Es como si un doctor te dice, oye, ¿de cuándo ando operando? Pues, ¿tengo un año operando? No, no, no. Ya tengo dos que...